El madrugonazo llega a ustedes en nombre de Clínica de Mamas del Dr. Jorge Uribe Atlantis, solución conveniente, servicio oportuno Peckens, Age USA, Duracell, comienzo de la Avenida Lara Nuevo siglo, una nueva forma de comprar todo para tu hogar Huevos el Tunal, calidad superior Casa Pro Home Center, Avenida Intercomunal Cabudare vía Carigua Río Supermarket, en la Avenida Libertador, Centro Comercial Arena Plaza Río Supermarket, cada vez más cerca de ti El Madrugonazo El que vive bien ignora El dolor de sus hermanos Hay inocentes y ancianos Que viven en la orfandad porque en nuestra eternidad Entre los seres humanos Muchos desde la tribuna Hablan de nuestro derecho Pero hay familias sin techos Y niños sin más ninguna Cada cual con su fortuna Hace lo que le conviene Y aunque más de un líder viene A predicar la igualdad No existe en la sociedad Vale más el que mantiene Si un pobre se roba un pan Para saciar su apetito Por ese grave delito Un castigo le pondrá Más para aquellos que han Robado varios millones No hay tribunal ni sanciones Viven en palacios bellos Rodeados de privilegios Y colmados de atenciones Cinco de la mañana Trece minutos Tengan todos muy buenos días Y sean bienvenidos al Madrugonazo A través de Promar Televisión Feliz inicio de semana Tengan todos el lunes El 9 de octubre Complacidos Felices de poder estar con ustedes Para esta nueva semana Para este nuevo día Dar inicio a una nueva jornada De la mejor manera Por supuesto como siempre Con la mejor actitud La mejor disposición Para acompañarlos a ustedes Durante la próxima hora y media Para que por supuesto Este inicio de día Para todos ustedes A pesar de que no se puede Que bueno Como siempre les hemos dicho Todas las noticias Que vamos a ir leyendo Durante el día Todas las opiniones Las denuncias Que vamos a recibir Igualmente desde sus comunidades Como siempre esperando Que tengan soluciones Que las noticias se mejoren Que las noticias Terminen siendo buenas No solamente para el día de hoy Sino para el resto De toda esta semana Y que bueno Nosotros obviamente Vamos a ir teniendo Como un resumen De lo que ha pasado El fin de semana Para el día de hoy Y estamos listos Para recibir cada uno De sus mensajes Y mantener la interacción Con ustedes A través de las redes sociales Que al final Son los protagonistas En este espacio Que tenemos durante Hora y media Para todos ustedes Recuerden que para enviarnos Sus comentarios Denuncias Opiniones Lo pueden hacer A través de las redes sociales Estamos en Instagram Como arroba Al madrugonazo Por allí estamos en vivo Como siempre Mantenemos durante la hora y media En vivo A través de la cuenta de Instagram Tenemos arroba Víctor Torrealba Por Twitter Igualmente para que por allí Nos puedan escribir Y nos envíen fotografías O videos Y tenemos el 0412 027 2373 0412 027 2373 Ese es nuestro número De Whatsapp Igualmente lo tienen Ahí en pantalla El código QR Que lo pueden escanear Y los lleva directamente Hacia ese chante El madrugonazo Únicamente mensajes No recibimos llamadas A través de este número De Whatsapp Pero nos pueden enviar Igualmente sus fotografías O videos Para bueno Nosotros también Colocarlo ahí en pantalla Y ser parte también De la interacción Que vamos a mantener Para el día de hoy Vamos a presentar Al equipo Que está con nosotros Para este inicio de semana Hoy tenemos El Máster a Josué Tenemos a Oscarcito En la dirección Oscar Torres El rey de las redes sociales Que nos acompaña Y tenemos a BTR En la producción general Buenos días BTR Buenos días Buenos días A todos los amigos De la región centro-occidental Del país Buenos días Portuguesa Barina Yaracuy Buenos días Bartisimeto Muy buenos días Duaca Quibor El Tocuyo Y Carora Ya nuestros corresponsales Están ensamblados Ya han enviado su material Para llevarle La mejor información De la zona centro-occidental Del país A partir de este momento Nos está informando El gigante Arrona Están ensambladas Las cuatro emisoras Que nos retransmiten La 94.1 Emisora Matriz 107.1 Café 95.5 Y en portuguesa La 104.9 Agitado este fin de semana A nivel de noticias Agitados En el país Fuera del país Bueno Vamos a tener como No sé Vamos a ver si Logramos tener un resumen De todo lo que ha pasado Por lo menos Por lo menos por acá Por arroba el madrugonazo Nos saludan Gracozov Nos deja saludos Danilo Delgado Nos desean feliz inicio de semana Pedro Rafael Tobar Fernández También nos dice Buenos días Y bendecido lunes Comienzo de semana Para ese gran equipo Anderson Castillo También saludos Y buenos días Nos saluda igualmente Por acá Buenos días En Yoleida Nos dice que En Kibor Nos está viendo Por amar Belkis Álvarez Nos da los buenos días También nos están escribiendo Por arroba el madrugonazo Enrique Nofrieti Buenos días Al equipo del madrugonazo Racionamiento total De toda la semana De cinco horas Cada jornada Dios los bendiga Nos dice Enrique Nofrieti Esa información Que nos está ¿De qué es la información? Enrique Ah Enrique Nofrieti Marisela Nos da los buenos días Feliz inicio de semana Dios los bendiga O Mayra También nos da los buenos días Y Dios los bendiga Nos dice igualmente Por el Instagram Nos saluda por acá Freddy Noguera También nos dice Para mi gente de Turén Buenos días Y feliz inicio de semana Buenos días portuguesa El profesor Franklin Rodríguez Buenos días Feliz inicio de semana Hoy se inicia La segunda semana Del regreso a clases El profesor Franklin Rodríguez Buenos días Saludos madrugadores Comenzando la semana Con conflicto palestino-israelí Indignante El ataque Que ocurrió El fin de semana Las consecuencias Serán muy graves Para ambos Creo que ese es El comentario más sensato Obviamente Porque Veníamos hablando Justamente sobre eso Las posturas Que marcan cada país De que si Israel De que si Palestina De los líderes Se ponen de un lado Se ponen del otro Pero Hablando de lo que es Justamente Ese Resumen Termina siendo Algo malo Para cualquiera De los dos Tanto para Bueno Palestina O para Israel Igualmente vamos a ver Y para Gaza Igualmente vamos a ver Si tenemos por allí Un poco de resumen De lo que ha pasado Por allá Igualmente vamos a buscar Ahorita las tendencias De Twitter Lo más actualizado Que tengamos sobre eso Y para los Y para los inocentes Takarigua Doris Gil También bendecido día Buenos días Saludos desde Yaracuy Barrio del Cementero Independencia Buenos días También para Yaracuy Armando Vargas También nos está saludando Buenos días Para el equipo de Venezuela Nadie lo hace mejor Nos dice Armando Vargas Por acá por arroba El madrugunazo Amador Castillo Que dice Amador Castillo Igual de cínico que este Que dice El Barcelona sigue invicto Empataron a dos Empataron Dice Mal arbitraje Igualito a este Idéntico Bueno A tres puntos Está el Real Madrid Por cierto Ahí En la punta De la tabla de la liga Seguimos Por acá Bueno Vamos a ver A las cinco Y nueve minutos Mira este tweet Que nos dejó por acá A Wolfan Méndez El día de ayer Que dice El que siembra cosecha Un lugar donde No les bastó Con sembrar un árbol Sino que fueron cuatro Dice Cuatro mamones Un cotoperís Y la sombra Y la corriente De aire fresco Invitaban al descanso Y la meditación De la belleza De estos ejemplares Y nos manda la foto Mira de la plaza Bueno De ese lugar allí Con esos árboles Que sembraron Y bueno Mira que bonito A diferencia de otros lugares Donde los tan Cortando Matando Talando Allí se mantienen Estos que nos envía Wolfan Méndez A través de las redes sociales Esto nos los envió El día de ayer Pero lo tenemos Por acá Por Para el día de hoy Y también nos mandó Un tweet Hace un ratico El 14 de octubre Ya está el sábado El 14 de octubre En beneficio Del profesor Arturo Quero Esto lo envía Wolfan Méndez 5 y 10 Vamos A ver Por acá Vamos a buscar Un poco De las tendencias Justamente Sobre el tema De Israel Con alguno También sobre Que aumenta A cerca De 500 Palestinos Muertos Por los ataques De Israel Contra La franja De Gaza Bueno Pero es que los ataques Han sido Impresionantes Durante todo el fin de semana Por acá AFP Dice que hasta 250 personas Fueron masacradas El sábado En Israel En un festival De música Cerca de la frontera De Gaza El primer día De la ofensiva Lanzada por el grupo Palestino Hamas Que también afirmó Que el portavoz De Saka Organismo de identificación Del cuerpo Según la ley judía Bueno Hablan también Sobre que es el movimiento Que es lo que está pasando Hablan también Sobre la cúpula Celebra el ataque Terrorista No a Israel Desde un lujoso Hotel de Qatar Mira Es que el mundo Como tú dices A veces El mundo está al revés El mundo está al revés Mira ahí están ellos En un hotel de Qatar Este video Celebrando El ataque A la población civil ¿No? Aquí Hablan también Hace 45 minutos El tema De algunas De las rehenes Tomadas durante El ataque en Israel Por mujeres palestinas Encarceladas En prisiones israelíes Según medios locales Además se informa Que Qatar Participa en la mediación Del acuerdo con Israel Ese es el minuto a minuto Que maneja en este caso RTN español También es noticia Por acá Hablan en CNN Israel dice Que no hay combate En curso por ahora Y que todas las comunidades Están bajo su control Eso fue hace 15 minutos Lo puso CNN Bueno Algunas de las informaciones Que se han dado Para el fin de semana Hablan sobre los ataques Obviamente En zonas civiles De la Franja de Gaza Que han dejado Al menos 508 muertos Entre ellos 91 menores de edad Informó este Un poco con el resto Desde Quito Y la pastora Tito Cuyo Dice Carlos Julio Salazar Por acá Por acá Por acá El madrugunazo Santiago García Buenos días equipo El viernes Vinieron a reparar La antena repetidora De Movistar El sábado Se fue la electricidad Y quedamos incomunicados Por el tiempo del corte Sin señal de datos Movistar igual Dice Santiago García Vamos a la pausa A las 5 de la mañana Con 15 minutos Debemos cumplir Con la primera pausa comercial Y enseguida Estaremos de vuelta Con más A través de Promar Televisión El madrugunazo Nadie lo hace mejor Unos cantan Y otros lloran Unos sonríen contentos Otros tristes Y arapientos Comida y limosna Imploran El que vive Bien ignora El dolor De sus hermanos Hay docentes Y ancianos Que viven En la orfandad Porque No hay fraternidad Entre los seres humanos 5 de la mañana 17 minutos Estamos de vuelta Con más del madrugunazo A través de Promar Televisión Por acá Por arroba El madrugunazo Nos dejan saludos También desde Ruiz Pineda A través del Instagram Recuerden que tenemos Por allí Las redes sociales Arroba El madrugunazo Estamos en vivo A través del Instagram Para que nos escriban Por allí Tenemos Arroba Víctor Torrealba Para que también Nos envíen por allí Sus tweets Con fotografías De videos Y tenemos El 0412 027 23 73 Vamos justamente Con alguno De los tweets Que teníamos pendiente Uno de ellos Es por acá El aire Que nos deja Buenos días Lleno de actitud Positiva Gente grande Luminosa El mejor programa Que nos despierta Porque nadie Lo hace mejor Dios los bendiga Enrique Nofrieti Nos habla sobre el tema Ahora por el twitter Dice Castigo total Con el agua Embararida Solo par de horas Y más nada Después de 15 días Dice Enrique Nofrieti También por acá Por arroba El madrugonazo Orlando Fernández Medina Esto es por arroba Víctor Torrealba Respaldo total Al reclamo Que están haciendo Los vecinos Del parque El cardenalito Ese parque Fue creado Para recreación Y embellecer La entrada De la ciudad Ya lo que falta Es que Quieren construir Un hotel Y un casino Dice Orlando Fernández Medina Hoy hay una jornada De protesta allí Por cierto ¿Sí? Sí Tiene No sé si tienes allí La Sí pero tienes Mandaron el texto Exactamente Sobre qué Sobre a Qué es que se van a referir Ya te voy a contar BTR Lo mandaron por el Allí está el texto Préstame para leerlo Por favor Aquí dice Mira el problema En el parque El cardenalito Vecinos del parque Residencial Los cardones Para este 9 de octubre Invitación a los medios Los vecinos del parque Residencial Los cardones En la asamblea De la tarde Noche de ayer Reunidos en el parque Denunciamos la construcción De un restaurante Cerrado Ya pusieron los tubos En el sector de la tinaja Este parque está destinado Para la recreación Y el esparcimiento No solo para la comunidad Sino para la ciudad Se desconoce A quién se le entregó La concesión Para esa construcción Arbitraria Ilegal Ilegal de un parque Ya tenemos uno En el espacio Del tren Pretenden seguir Cerrando espacios Para la empresa Privada La comunidad Se opone A esa construcción Solicitamos Al alcalde Luis Jonas Reyes A la dirección De planificación Y control urbano Catastro Que expliquen Cómo y por qué De dicha construcción Que violenta El derecho De la recreación Y el esparcimiento De todos Y la convocatoria Es para las Ocho de la mañana La protesta Jornada de protesta A las ocho de la mañana En el parque El Cardenalito Vamos a ver cuántas personas van Y bueno Llaman a los vecinos Por supuesto De todo el sector Hay once organizaciones Para que participen En esa jornada de protesta Aquí está diciendo William Buenos días Los del Barcelona Se quejan De mal arbitraje Están empezando A sufrir El karma Del desloque Que han pasado A los otros equipos De más de Diecisiete años Tú sabes que ayer fui Que gratamente sorprendido Ayer fui para el Sanvil Este año no había ido Para el Sanvil Lo que va de año No había ido Fui ayer para el Sanvil Gratamente sorprendido Gratamente No Aire acondicionado Totalmente Sí Y tenía ambientador Sí De colocar un ambientador En las salidas De aire acondicionado Caramba Muy bien Parecía Parecía que estaba entrando A el lobby Del hotel Wynn de Las Vegas De verdad De verdad Tiene aire acondicionado Muy buena iniciativa Y estaba full Gracias a Dios Y estaba full Gracias a Dios Tiene aire acondicionado Bien Había frío Había frío Claro Y tenía ambientador ¿Será que este Por esta tienda? No, no, no Era ambientador Entonces pregúnteme No, no, es que le colocaron En cada salida De los aire acondicionado Ambientador Como los centros comerciales De cada mundo Caramba Felicitaciones Por acá Por acá por arroba El madrugonazo Nos están diciendo Buenos días Para todas Las inscripciones Continúan en el Liceo Cotopaul Desde primer año Hasta quinto año Vladimir Díaz Nos saluda desde La Victoria Aragua También por arroba El madrugonazo Adriana Ferrer Buen día Para darle las gracias Porque gracias a que Ustedes nos brindan Este espacio Para las denuncias El sábado Por fin Se logró tener El servicio de agua En los Prados Del Norte 2 Y sin interrupción Eléctrica Dice Adriana Ferrer Por acá por arroba El madrugonazo Y también le damos También las gracias En nombre de la ciudad A la gente de Farmatodo Como colocaron Como cambió Totalmente Lo que es La avenida Morán Con Venezuela Sí, claro Obviamente Le da más movimiento No, le dio plusvalía Bien bonito Bien, verdad Le damos las gracias A la gente de Farmatodo También Y a la gente de ¿Cómo se llama? De Mercafur Como arregló La Perderón Torre Ah, Pedro Quedó bien bonito Iluminaron Yo te dije Que habían puesto Iluminación Y colocaron Palmera Matas En la avenida Quedó bien bonito Quedó Mercafur Y al lado Quedó Farmatodo Le dio otra Otra visión De la ciudad Le damos también Las gracias A la empresa privada Creyendo en la ciudad Por acá Amador Castillo Dice que el retiro De Capriles Es un ejemplo A seguir Lo dice a través De Robert Madrigonazo Claro Si aunque no se movió Tiene que renunciar Claro Y también es justificar El tema de la familia Que eso también En algún momento Iba a pasar Saludos y bendiciones Muchachos El lunes exitoso Desde nuestro querido Yaracuy Nos dice Omar Veros También nos están diciendo Por acá Por Robert Madrigonazo Desayuno con fororo Y arepas de chicharrón Bueno por aquí Nos están escribiendo Desde ya A través del WhatsApp del Madrigonazo El 0412 027 027 23 Se me olvidó El número 0420 027 23 7 3 Bueno por el que nos escriben Amigos del Madrigonazo Feliz inicio de semana Hoy está arribando A sus 13 años De feliz y grata existencia Mi amado nieto Ángel David Lameda Graterol Acá en la ciudad De Carora Recibe felicitaciones De su abuelo Alfonso Graterol Y familia Amigos A celebrar Vamos a colocar bien Oscarcito La fotografía Del cumpleañero Allá en Carora Nos envían Esa fotografía Y ese mensaje A través del WhatsApp del Madrigonazo Se lo dejan Por el 0412 027 23 73 Aquí nos están diciendo Mayelis Delgado Que quieren denunciar Que tienen Tres semanas sin agua En la segunda etapa De Lujano Solución ya Lo dice por Arroba el Madrigonazo A ver Dice Omar Flores También Omar Flores La ética y el respeto Es muy importante A los funcionarios Operadores de justicia Algún día Llegarán los concursos Para optar por esos cargos Y evitar improvisaciones Buenos días Nos dejan igualmente por acá Buenos días al Madrigonazo Nos colocan Buen día Dios bendiga Venezuela Rubén Cardoso Quisiera felicitar A todos los profesores De deporte Ayer fue su día En especial Los del colegio Mario Auxiliadora Rolando Envía ese mensaje Por acá Por arroba el Madrigonazo Otro de los tweets Que tenemos igualmente Para esta hora Fran Falcón Nos da los buenos días Dice mi equipo Del Madrigonazo Feliz inicio de semana El profesor Julio Guillén Buenos días Que es el de Liceo Maira Sequera Salas Del municipio Para vecinos Se necesita limpiar El terreno Con maquinaria Y bueno Nos manda una foto Como del mapa Más o menos Y de todo el sector O de todo el terreno En este caso Que hay que limpiar Con maquinaria Eso lo deja por allí Por arroba Víctor Torrealba Lo enví Esto es En el Liceo O Maira Sequera Salas Del municipio Para vecinos Que queda en Según el mapa La avenida El Placer Con la avenida Los Mangos Ahí en ese sector Bueno Eso lo envío por acá Por arroba Víctor Torrealba Algunos de los mensajes Que vamos recibiendo A las 5 de la mañana Con 26 minutos Bueno Tenemos varios textos Que nos ha enviado Mira Buenos días Terminal de la avenida Vargas 18 y 19 De Río Claro Con escándalos Gritos Arriba también Buenos días Hasta las 11 de la noche Funciona el terminal De buses De la avenida Vargas 18 y 19 Escándalos Música y corneta Mira Han enviado varios textos Eso lo viene De la avenida Vargas Con 18 y 19 Son varios en realidad Sabes que eso pasa también En el terminal Pero las paradas improvisadas También que se van armando Por acá por el este Bueno Por aquí nos envían Feliz y bendecido Inicio de semana Hoy está de cumpleaños Mi hermana Mayoret Manganielli Le felicita Gualida Manganielli Bendiciones Buenos días Feliz inicio de semana Es Daniel En esta semana Es el cumpleaños Del amor de mi vida Caramba Pero no dice quién No, no dice No dice quién es el amor De su vida Bueno Por acá Bueno, imagínate Amador Castillo También con el tema Mira, hoy Amador No ha denunciado nada Hoy ha hablado del Barcelona Claro, claro Dice Empataron pero siguen invictos Lo que van a sufrir Es el Real Madrid El Barcelona es campeón Bueno, Amador también se va a cambiar Así como se cambió para ese partido Se va a cambiar para el Real Madrid En algún momento va a pasar Eso lo deja por acá Por arriba El madrugonazo Recuerden a todos los que se van conectando Por allí Por el Instagram Que bueno Nos pueden dejar sus mensajes A través de los comentarios internos Para nosotros Ir leyendo sus mensajes Igualmente O tienen la opción del Whatsapp También del Twitter Allí, no El 0412 0272373 Bueno, por aquí nos envía Buenos días equipo El viernes vinieron a reparar La antena repetidora De Movistar El sábado se fue la electricidad Y quedamos incomunicados Por el tiempo del corte Sin señal de datos Igual de Movistar Igual no repararon nada Son a Norte Duración Hacienda Yucatán José García Ahí nos envían la fotografía Cuando estaban reparando La antena Bueno Pero sigue dañada Y no tienen señal De datos Movistar Eso lo dejan por allí Aquí son los aviones Escritos por acá Por ahí tenemos las fotografías Justamente de la antena Adriana Bastidas A buenos días Feliz y bendecido Inicio de semana Nos dice también por acá Por arroba El madrugonazo Aquí nos dicen Por arroba Víctor Torrealba Buenos días Buenos días Bendecida semana para todos El servicio de aseo Se olvidó de la carrera 6 De San José Tres semanas sin pasar Dejan esta denuncia Por arroba Víctor Torrealba Tres semanas Sin el servicio de aseo En la carrera 6 De San José Lo dejan por allí Por arroba Víctor Torrealba Bueno Está la fotografía Joana Y la torta Mira Bueno Sí señores Ahí está Joana Morillo La licenciada Administradora De Atlantis Hogar En la avenida Lara Bueno También por acá Vamos a ver Vamos a ver Si conseguimos Alguna de las portadas Pero hay que irnos Quizás a A Europa No Para tener un poco Sobre el tema De lo que Veníamos hablando En el bloque anterior El tema de Israel Palestina Aquí nos están diciendo Buen día Desde un fraternal abrazo Desde España Escuchándolos Para no perder la costumbre Nos dice Isamar Beatriz Paredes Bueno Saludos hasta España Que nos dejan este saludo Por acá Por arroba El madrugonazo También buenos días Dicen mis queridos Choritos desde Cabudar Saludos a mis hermanas Yadira y Eva En Patarata Lo dicen por el Instagram Y buenos días Feliz comienzo de semana María Eugenia Nos deja ese mensaje A las 5.45 Vamos a hacer un pase Con el nuevo presidente De la Federación de Estudiantes De la Escuela de Medicina Donde rescataron Y abrieron del comedor De la Escuela de Medicina Qué bueno Qué bueno Qué bueno, ¿verdad? Sí Mira, justamente A las 5.28 Bueno A las 5.29 Teníamos O sea Veníamos hablando También del tema Del debate en Argentina Y la portada Del diario argentino El Día Dice Un segundo debate Más picante Pero casi sin propuestas Hubo cruces muy duros Entre Masa Bullrich Millet Y Bregman Economía Seguridad Y corrupción Los ejes más calientes Y dice Y dice que bueno Que buscaron Diferenciarse Con temas de gestión Esto es de cara Al 22 de octubre Pero el Día Va a estar movido Parece Bueno Parte de Argentina También por acá Buenos días Ya para la pausa Por favor Una visita urgente A la escuela El Cardenal Le envié imágenes Para que nos visiten Y aún nada Que vienen Lo dicen por acá Por arroba El madrugonazo Bueno Imagino No sé a quiénes Mandaron esas fotos No sé si éramos nosotros Sé que mandaron las fotos Pero que no No hemos visitado Me imagino Que es a los organismos Con competencia Bueno Vamos a la pausa Y a las 5 de la mañana 30 minutos Y enseguida Estaremos de vuelta Con más A través de Promar Televisión El madrugonazo Nadie Lo hace mejor La máquina de moda La con tu computadora El invento que apasiona La con tu computadora Se equivoca y no razona Se equivoca No razona Si no la sabe tratar La con tu computadora En lo que se yo obsesiona La con tu computadora El son Romero La baila ahora La con tu computadora En lo que se yo obsesiona Se equivoca No razona Si no la sabe tratar Si un cheque queréis cobrar Un viernes a última hora Ve que la computadora Sin línea puede quedar Y la tendréis que pasar Velando en tu casa preso Y maldiciendo el progreso Por hacerte mendigar Hermano querido Por donde quiera que voy Salta una computadora Tiene fama de infalible Y hasta dicen que razona A pagar la estrés Dice si está fuera de control La con tu computadora La con tu computadora La con tu computadora En lo que se yo obsesiona La con tu computadora Se equivoca Se equivoca y no razona Se equivoca No razona Si no la sabe tratar La con tu computadora Cinco de la mañana Treinta y cuatro minutos Estamos de vuelta Con más del madrugonazo A través de Promar Televisión Por acá Por arroba El madrugonazo Están diciendo Que la unidad educativa Nacional El cardenal Parroquia El Cují Se felicita Al director Docentes Y pequeño grupo De representantes Gracias a ellos Se pudo levantar El portón Después de más de ocho meses Sin él Dice Adriana Bastidas Quien también complementa Diciendo que en esa escuela Además de ese portón Tienen un sinnúmero De necesidades Y se necesita la visita Como programa Para ayuda social Agradece Agradecemos Que nos visiten pronto Dice Adriana Bastidas Eso es En la escuela El cardenal En el Cují María Caballero Feliz inicio de semana Para todo el personal Del madrugonazo Nos deja también por acá Por las redes sociales Bueno vamos Con titulares En el diario Últimas Noticias La versión web Presidente de Irán Apoya la legítima defensa Del pueblo palestino Dice el diario Últimas Noticias Falleció Harold Clemente Presidente de Hidro Capital Los Taques Se salió a la calle En defensa del Ezequivo En Falcón Fue esto La militancia Sigue movilizada En la calle Defendiendo el sagrado Suelo venezolano Es noticia Más abajo Vamos con los titulares Nacionales Y también Algunos de los más Destacados En materia política El titular Número uno Que maneja El diario Últimas Noticias Justamente Ha referido El tema De las primarias Y Enrique Capriles Radonsky Con Bueno Esa decisión Que tomó El día de ayer Vamos a esperar Que tengamos Por acá El diario Últimas Noticias Que bueno Se colgó La página Por acá Por la versión Web Del diario Últimas Noticias A las 5 De la mañana Con 36 minutos Mientras tanto Vamos recordando Las redes sociales Arroba El madrugonazo Arroba Víctor Torrealba Recuerden El 0412 027 2373 Para que por allí También se comuniquen Con nosotros Y tengamos parte De esos mensajes Destacados Que tengamos Para el día De hoy Con algunos De los reportes De sus comunidades Para saber Cómo se encuentran O cómo estuvo La situación Durante el fin de semana Con el tema De los servicios Recordando que obviamente Hay temas que Se mantienen todavía Como los principales En que se han destacado Por acá ya tenemos Los titulares Capriles Abandona su aspiración A las primarias De oposiciones También es noticia Mejora la vialidad En cuanto a municipios De falcones Lara Cuenta con todo Para potenciar Su zona económica Especial En materia económica Lo deja el diario Últimas Noticias Política Pueblo de Piar Desbordó las calles De Aragua También en Suátegui Hablan sobre el tramo Píritu-Clarines Es noticia Por lo menos En el mundo Indepaz Registra nueva masacre En el noreste De Colombia Estados Unidos Entra en la guerra Junto a Israel También es noticia Más de 20.000 Palestinos en Gaza Buscan refugio En escuelas de la ONU China Insta a Palestina E Israel Al cese De las hostilidades Es noticia También En el diario Últimas Noticias Detenidos miembros De la banda El Mono Dedicado a la extorsión En el mundo Terremotos en Afganistán Dejan saldo De 2.000 fallecidos Rehabilitan Cancha 3x3 En Antímano También es noticia En Israelíes Bombardean Zonas residenciales En la franja de Gaza En Caracas Realizan murales En espacios Para la defensa Del exequivo Bueno También es noticia Por acá Esto es en materia De espectáculos También en materia Deportiva Dicen los titulares Salomón Rondón Certificó la victoria De River Esto fue el día De ayer Hablan sobre el tema También de los Tiburones de la Guaira Ranger Suárez Dominó la toletería De Atlanta Es alguna De las noticias Destacadas Que se manejan Para el día De hoy En materia Deportiva Que lo deja El diario Últimas Noticias Con esos titulares Más resaltantes Para el día De hoy Cinco De la mañana Treinta y ocho Minutos Parte de esas Informaciones Parte de esos titulares Que tenemos Igualmente Vamos a seguir Buscando Nuevo parte De lo que son Los noticias Más resaltantes Durante este Fin de semana Y que dan Inicio a la jornada Para esta nueva semana Vamos a actualizar También por acá Por arroba Víctor Torrealba Bueno por aquí Nos envían Mientras tú actualizas Buenos días Mi gente Bella Hoy de cumpleaños Mi hijo Eugenio José De treinta y tres años Bendiciones Mamá Orgullosa Miren Mira Mira la fotografía Que puso la mamá Mira Un billete de cien Caramba Bueno Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños De parte del madrugonazo Está decretando Está decretando Sí señor Está decretando Claro Que me haga uno a mí Con esa foto así Para ir Por acá Bueno ya tenemos Por acá otro de los mensajes BTR Que dicen Que en la carrera En la carrera once De San José Tienen un terminal De camiones Que ocupan la cuadra Y de paso En la noche Lo utilizan de baño Un abuso El ruido Para eso Son los estacionamientos Dice por acá Por arroba El madrugonazo Y nos dejan saludos también Feliz y bendecido Lunes Tocayo Dice Carlos Álvarez Soremos todos Por la paz en Israel Y Palestina No deja el mensaje Carlos Álvarez A través de Arroba El madrugonazo Bueno sí señor Estemos en línea Carlos Daniel Rodríguez De la Escuela de Medicina Es el presidente De estudiantes De la Centro de Estudiantes De Medicina De la UCLA Que tienen un evento Hoy Una noticia Muy importante Abren La apertura Del comedor Buenos días Carlos Daniel Buenos días Un gusto Saludarles a toda la audiencia De madrugonazo Un saludo A toda nuestra comunidad Del decanato de ciencias De la salud De la salud De toda la comunidad O con la empresa privada Que apuesta por nosotros Apuesta por esta juventud Y nos apoya Con este proyecto de vida De ser el día de mañana Profesionales de calidad Para aportarle a este país Bueno Se da la apertura Reapertura De este comedor Bueno La invitación Es a toda la comunidad UCLA De todos los decanatos Porque va a ser un beneficio Para todos Los decanatos Los siete decanatos De nuestra universidad A que nos acompañen En el acto De reapertura A las nueve de la mañana Donde bueno Vamos a contar Con la presencia De las autoridades De nuestra universidad Junto con todos Los estudiantes Que estemos vivos En esta universidad De verdad que Muy contentos Contra todo pronóstico Se abre este servicio Que por los momentos Es finito Pero seguiremos trabajando Y reclamando Los derechos estudiantiles Para que podamos Darle continuidad A esto Que es fundamental De hecho Mi decanato Una gran porción De nuestra Asociación Es estudiante Por años Así que ellos Más que nunca Le es de mucha ayuda Este beneficio Bueno Carlos Esto Como decías A las nueve de la mañana Con las autoridades Y bueno Este primer paso Como dice Contra todo pronóstico Y que resulta ser un beneficio Para todos los estudiantes En medio también De lo que han sido Las distintas actividades Bueno Que otra planificación Tienen a futuro Porque obviamente Esto les da también Motivación Para seguir con más trabajos Claro 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 Esto es un primer paso Vamos contra Contra todo pronóstico Bueno Con muchas Entrevistas A último momento Porque eran Unas instalaciones Que tenían mucho tiempo Sin uso Con un carro viejo Cuando uno lo prende Siempre le salen Unas fallas Pero bueno Contra todo pronóstico Hoy vamos a dar apertura Y nos da ánimo A toda la comunidad estudiantil Bueno Hemos recibido Muchos mensajes Motivadores De ánimo Esto nos impulsa A seguir trabajando Y nos hace ver Que no hay nada imposible O sea Que muchas cosas Ya creíamos perdidas Muchas cosas Las veíamos Muy lejanas Pero bueno Esto es una muestra De que trabajando En equipo Toda nuestra comunidad Estudiantil unida Cuclaísta unida Y la sociedad en general Porque es la sociedad General misma Que también nos está ayudando A levantar este decanato Bueno Podemos lograr Grandes cosas Bueno Hemos Hemos logrado avances Para nuestro decanato Esperamos Bueno Que este servicio Se siga manteniendo También estamos Trabajando En el transporte Con las autoridades Actualmente Contamos Con unidades de transporte Que también pasarán En este caso Por nuestro decanato Le brindarán el servicio A los estudiantes Que vienen desde el oeste Que vienen del norte De Alí Primera De Tamaca Los estudiantes Que vienen de Cabudares Bueno Otra noticia positiva Nada más Que nos impulsa A seguir trabajando Por el beneficio De nuestra comunidad Estudiantil Y mejorando Sobre todo También La parte académica Estamos trabajando En la recuperación De las actividades Prácticas Sobre todo En las asignaturas De anatomía Macroscópica Biología celular Bueno Y trabajando Junto con nuestros Docentes Que apuestan Por nosotros Y agradecido También Por brindarnos Esta oportunidad Bueno Muchísimas gracias A Carlos Daniel Rodríguez Bueno Esa es buena Información Muy buena Información De la apertura Del comedor De la escuela De medicina Y con las buenas Noticias Que Dios mío Ante vienen Para el decanato Entonces de la UCLA Que también sirva De ejemplo Para el resto De los decanatos Tienen que activarse Los estudiantes Poco a poco Poco a poco Ya para la pausa Por acá nos saluda Miran Pérez Nos dicen Que las delicias Tamacas Se quemó Un transformador Algunas casas Están aún sin luz Atención Dicen Corpoelec Miren Y no nos invitaron Mira ahí está El cumpleaños Después de la actividad Que vino Estuvieron en la actividad Acción democrática El cumpleaños A su bella Mejía Que estaba cumpliendo Mira las tortas Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Hay diez tortas Hay diez tortas Después del evento Después que vino Carlos Prosperi En Barquisimeto Ahí está Mira y vamos a ver Rápidamente aquí Nos mandaron también El video aquí Por el video Lo mandaron en En Vertical Ahí está El evento Vino bastante gente ¿Verdad? Tuvo esa caminata Bien nutrida Bien Bueno están calentando Los motores Están calentando la calle Eso es lo que queríamos nosotros Que la gente saliera de la calle ¿Verdad? Porque estaba como fría Mira ahí está El evento de Carlos Prosperi Que estuvo el sábado Aquí en Barquisimeto Allí tenemos parte Bueno de lo que fue entonces Esta actividad Pero lo que más nos duele Es lo de las tortas De verdad Sí señor Ahí está Vamos a colocarlo Otra vez Aquí está Aquí está la fotografía Y no sale Wilmer Sequeira En la foto de las tortas De casualidad Vamos a ver Vamos a ver No veo a Wilmer Sequeira No está No se ve No lo vemos No lo vemos Lo cual nos genera Cierta sorpresa Sí señor Sí señor Ahí está la fotografía Bueno vamos a la pausa A las 5 y 46 de minutos Y como siempre Garzabrano De vos fuera No mandó nada Como siempre Ese espichillo Ya viene el Ayacaso 10 de diciembre Está compitiendo con Gregorio Valle Y Freddy Andrade Vale Vamos a la pausa Y enseguida Estaremos de vuelta con más A través de Promar Televisión Muchos desde la tribuna Hablan de nuestro derecho Pero hay familias sin techos Y niños sin paz ninguna Cada cual con su fortuna El madrugonazo Nadie lo hace mejor El 8 Bueno Prim La tardanza que arranca el 4 Quiero rendirle un tributo A todo el que sea gaitero Entre palos y alegría Formemos un parando Porque el agaita es un fruto Y es cantor de los puebleros Rindiéndole pleitesía A la reina del folclor Entre palos y alegría Los gaiteros van a estar 5 de la mañana 52 minutos Estamos de vuelta Con más del madrugonazo A través de Promar Televisión Piedras Blancas 5 días sin agua Y no saben la razón Dicen por acá Por arroba el madrugonazo También bendecido día Tengan todos los televidentes Y los que Es bueno Están allí en el estudio De Promar Televisión Nos envía Eliana Saludos y bendiciones Buen día Desde Mirón Estado Carabobo Nos vean a través De arroba el madrugonazo Feliz amanecer Para todos en sintonía Desde la comunidad Francisco Tamayo Ángel Colmenares También nos están diciendo Estamos sin agua Más de 5 meses Urbanización El Trigal Transversal 2 Palavecino Es cuestión de quien Abre la llave Ayúdenos Agua para El Trigal Lo dicen por arroba el madrugonazo Bueno sí señores 5 y 53 Ya tenemos listo A nuestra reportera De Paravecino Cabudare Alexandra Carrascosa Buenos días Alexandra En Cabudare Diarios Y prolongados cortes De luz Interrumpen La actividad Comercial No solo Afectando a los ciudadanos Sino impactando Gravemente En las ventas Los apagones Siguen afectando Fuertemente La actividad Comercial Desde la interrupción De los sistemas de pago Hasta en algunos casos El poder mantener Productos perecederos En principio Porque nos cortan el servicio Ok De 4 a 5 horas No sabemos exactamente Que días lo cortan Aparte de eso También nos afectan Los bajones Por ejemplo El mes pasado Se nos dañaron Dos motores De las neveras Entonces Esos son gastos También que salen De manera improvista Y uno tiene que resolver Carne que necesita Refrigeración Entiendo que Los servicios Han aumentado el precio Para mejorar Entre comillas La calidad del servicio Pero Nosotros tenemos que conseguir Incluso gasolina Que eso tampoco está fácil ahora Para poder funcionar La planta eléctrica Cuando hacen los cortes Entonces Uno El venezolano Busca Dar la vuelta Dar la vuelta Para continuar Y bueno Como hemos hablado Mi esposo y yo Hasta donde aguantemos Esta situación Por esa misma razón Se está yendo mucha gente Y Los que estamos en Caguara Nos hemos dado cuenta La ciudad se siente De este lado Vacía Y cierran los negocios También por lo mismo No aguantan Los precios De los que tienen que pagar Los servicios públicos Además de eso Lo que tenemos que resolver Para poder seguir funcionando Y bueno Como le dije Hasta donde pueda Sobre un negocio Fotocopias Aquí en Caurare Nos rastró Y bueno Sobre la cuestión De la luz Bueno Afectan mis equipos Electrónicos Mi horario de trabajo Y sobre todo Para todo Normal Que uno puede conseguir En su vida cotidiana Es una gran Deficiencia En los servicios públicos Que tenemos aquí Por esta zona ¿Consideras que Los apagones Han afectado Las ventas? Si Se afectan Por suerte Que si Se afectan Debería haber un horario Para uno tomar Las previsiones Para poder pagar Los equipos O tener un horario De trabajo diferente A lo que tenemos Ahorita Conciencia De la luz Dos veces Se me han dañado Los congeladores O sea Es un gasto También Que uno hace Y a menos Da mucha ganancia Prácticamente Como uno está Trabajando el diario Entonces se te daña Un congelador El gasto Fue casi 200 dólares Imagínate Un horario Está bien Se organiza Mejor Nos organizamos Mejor Y como Hubo anteriormente Todos los que avisaban Pero ahorita Como Y se van 5 horas Imagínate Si bien Por los momentos Los cortes diarios No dejarán De ser parte De la realidad De los comerciantes Se hace fundamental Que las autoridades Desarrollen Planes de contingencia Más efectivos Mientras se establece Una infraestructura Eléctrica Más sólida Reportó Alexandra Carrascosa Para El Madrugonazo Gracias Gracias Alexandra Carrascosa Nuestra reportera De Paravecino Y Caudare 5 y 56 Por acá Josmar Sánchez Molina Nos da los buenos días Se dice Que Dios Y la Santísima Vergen Los ilumine También La bendición De Dios Para todos ustedes Buenos días Feliciten Alicet Oropesa De González En Bararía Que está de cumpleaños Bueno Feliz cumpleaños Y ahora Y ahora nos vamos Directamente A través de Boom Solution Nos vamos Para el estado Yeracuy Con nuestro Corresponsal Ricardo Tarazona Buenos días Ricardo Muy buenos días Amigos De la Federación De la Federación De la Federación De más De más del 70% De más del 70% Los niños No fueron A las escuelas No sé si los padres No tienen Cómo Comprarle una camisita O un uniforme O un cuaderno A los niños Cuando los niños No asistieron Ausentismo Escolar total El 2 de octubre Y también Rechazar La militarización Que realizaron El gobierno nacional En la escuela Rechazamos Al gobernador De Tujillo Que envió En el municipio Valera En la ciudad En Valera A todas las escuelas La policía ¿Qué se llama eso? ¿Cómo es posible? Si ustedes hablan Que está un gobierno Democrático Que tengan que tener La policía Para amedrentar A los maestros Y un problema Psicológico Para los niños Donde van los niños A hacer una fila Para entrar al grado Y lo que se encuentra En vez del maestro Un policía Entonces son muchas cosas Que están pasando En el ambiente educativo Y ahora les exigen Que vayan los 5 días A clase Y los maestros No pueden No tienen Es que no pueden No tienen dinero Para pagar el pasaje Los maestros No tienen dinero Para comprarse la franera De ir a trabajar Al colegio Un HMI Que es lo más económico Para tener Para ir a trabajar El maestro No lo tienen Porque si compra comida Y se atiende A sus niños Son una familia De 4 o 5 personas Lo puede seguir viviendo Por eso Nosotros Le hemos hecho Un llamado A la vicepresidenta De la república Y le llevamos Un documento Donde le planteamos Las exigencias Y las situaciones En que se encontraba La educación venezolana Muy De muy baja calidad De la educación venezolana Los niños Prácticamente Perdieron el año pasado Ese horario mosaico No favoreció A los niños Pero eso fue Una responsabilidad Del gobierno Permitió El horario mosaico Para tapar De que no podía Pagarle A los maestros Y aumentar El salario mínimo A todos los trabajadores Del país Márquez Encabezó Una asamblea De docentes En el auditorio central De la casa sindical Ubicada en el municipio De San Felipe Y acá precisó Que la situación económica Del ciudadano Actualmente Es compleja Muchos no tienen Como comprar Los uniformes Y demás útiles escolares Para este nuevo Periodo académico La máxima representante De la federación De maestros En el país Rechazó además Lo que a su juicio Fue la militarización De algunas casas De estudios Durante el pasado Dos de octubre Tal como sucedió En el estado Trujillo Y en cuanto Al reciente Anuncio De la ministra Sobre la utilización Del QR Para verificar La asistencia Del personal docente A sus espacios De trabajo Dijo que es una Completa locura Y que dicho recurso Que aplicarán Con esa tecnología Deberían pues Invertirlo En mejoras Para las escuelas Desde el estado Yeracuy Volvemos a los estudios De El Madrugonazo Por Promar Televisión Gracias Ricardo Por este reporte Vamos rápidamente A la pausa Tenemos que cumplir Con el himno nacional Y enseguida Regresamos con más A través de Promar Televisión Viven en paracios reyos Rodeados de privilegios Informados de atenciones Jeje Alguien avanza Y se instruye Y usa su conocimiento Y construir armamento El Madrugonazo Nadie Lo hace mejor Unos sonríen contentos Otros tristes Y arapientos Comida y limos La imploran El que vive bien Ignora El dolor De sus hermanos Hay inocentes Y ancianos Que viven En la orfandad Porque no hay fraternidad Entre los seres humanos Estamos de vuelta Con más del Madrugonazo A través de Promar Televisión 6 de la mañana 6 de Minutos A través del Instagram Nos están enviando Saludos desde Guayaquil Víctor y María Elena Paz y bien Nos dicen por acá Por arroba El Madrugonazo También felicitaciones Para Lisset Orpesa Ya la habíamos felicitado Buenos días Carlos Bendecido inicio de semana Para todos Un saludo muy especial Para mi ahijado Simón David Yepes Que estuvo de cumpleaños 7 añitos Feliz cumpleaños Para Simón David Yepes Buenos días amigos Del Madrugonazo Nos dice José Meléndez Nos saluda Liliana Camacaro Carlos saludos En los cerrajones Necesitamos agua En el sector 2 Que Hidrolara De sus respectivas vueltas Por favor Para que nos lleguen Nos llega el sábado El único día En la madrugada También nos dicen Que están solicitando Las motos Del aseo En las piedras En el jayo Dicen los trabajadores De Imaubar Tienen dos meses Que no les pagan El bono Que les paguen Para que trabajen Dice Gregora Torcate Buen día En excelente Las gaitas Soy Maracucha Saludos desde el norte Nos dicen también Por acá Saludamos a toda Mi gente de San Francisco En estos días Cumploaños San Francisco En gaita Por su evento Dicen por acá Por arroba El madrugonazo Carmen Torres También nos da Los buenos días Esto es a través De arroba El madrugonazo En la segunda etapa De Lujano Sin agua Sin recolección De basura Y con deficiencias En el servicio eléctrico Buenos días Madrugonazo Desde Cumbre del Manzano También nos dejan Por acá Por arroba El madrugonazo Ayer cayó un carro En la alcantarilla Que está cerca De la panadería El oeste Señor gobernador No esperen Una tragedia Dicen también Por el Instagram Buenos días Saludos al equipo También otro De los mensajes Que nos dejan Por acá Por arroba El madrugonazo BTR Bueno si señores Ya estamos listos Nos vamos directamente A través de BUNSOLUCION Para el municipio Torres Carores Con Aracelis Aracelis Conde El madrugonazo Nadie Lo hace mejor Con un lleno total Quedó oficialmente Inaugurado El primer campeonato De la Liga Torrense De Sosbol Femenino En el Antonio Herrera Gutiérrez De Carora Los actos inaugurales Que se iniciaron Con un colorido desfile De los equipos participantes Junto a sus madrinas Contaron con la presencia Del alcalde Javier Oropesa La primera dama Anibis de Oropesa José Rodríguez Presidente del Instituto Municipal de Deporte Y la participación especial De Gregorio Valles El animador E invitados especiales Entre ellos El profesor Euclelio Terán Quien recibió Un reconocimiento especial Por su aporte Al deporte En el municipio Mira como está el estadio Full De verdad que bueno Apoyándolas al 100% Todos los equipos Por supuesto Tengo mi corazoncito No lo niego Pero todos los equipos Por supuesto 100% Apoyándolos Y bueno Contenta Feliz De verdad Por esta iniciativa Aparte de la energía Que se siente aquí Que ya me contagie No puedo faltar A ninguno de los juegos La invitación Es para que vengan Asistan a estos juegos Este primer Campeonato Que se va a hacer acá Son tres meses Ya lo dijo el alcalde Es un campeonato Por tres meses Entonces bueno No se pueden perder Esta iniciativa Tienen que verlo Tienen que ver Tienen que venir A ver a jugar A todos los equipos Para que la gente Elija Quien va a ser Su favorito Para el próximo año Durante la ceremonia Se realizó Un emotivo homenaje Póstumo A las atletas Margarit Chacón E Iris Vanessa Rojas Destacadas deportistas De esta disciplina Que fallecieron Trágicamente A mediados del 2023 Los actos finalizaron Con la escogencia De la madrina Que resultó Ser la señorita Andrea Caripá Representante Del equipo Las Guerreras Y el lanzamiento Inicial a cargo De la primera dama Muy orgullosa De representar A mi hermoso equipo Como es Las Guerreras Como quedamos Subcampeona En el campeonato Triple Los días Sábados Todos los juegos Inician A las 5 Y 30 De la tarde Para noticias En redes Venezuela En alianza Con el madrugonazo Araceli Escondes El madrugonazo Nadie Nos dicen Buen programa Mario García El saludo Para Cecilia Desde Orlando Florida Aparte de Juan Sánchez El saludo Para su mamá Esto lo dejan Por acá Por arroba El madrugonazo Tenemos por acá También Vamos a buscar Una de las portadas Que es justamente Yaracuy Aquí la tenemos Yaracuy Al día Con el reciente Aumento Fácil A un trabajador Se le van 25 dólares Solo en pasaje Entre 450 y 800 bolívares Se gastan al mes No hay bolsillo Que aguante esto Hay quienes tienen que usar Cuatro carritos al día Para cumplir con la jornada laboral Es una renta Disponer de efectivo También es una odisea diaria No todos los choferes Aceptan el pago móvil Crearán más de mil Upas en Yaracuy De las unidades populares Para la paz Capri les declina Su candidatura en la primaria Más de 1300 muertos En el medio oriente Más de 900 personas Fueron declaradas muertas En Israel En la guerra Con las milicias de Gaza Que comenzó el sábado Con un ataque sorpresa Según informaron Fuentes médicas El número de fallecidos Palestinos en Gaza Se elevó a 413 Luego de una De un fuerte bombardeo Ordenado por el gobierno Israelí En represalia Los ataques del grupo irregular Hay además Miles de personas heridas En ambos bandos Así como Cientos de capturados En el conflicto armado A la plaza Junín La tomaron de basurero Piden a las autoridades municipales Estar vigilantes Ante la situación Softball femenino De Yaracuy Alcanzó el tercer lugar En el nacional Categoría U17 Hombre que iba En una moto En la que hacían piruetas Se cayó y falleció En Lambe Tenía azotados A productores en Durama Murió en tiroteo Y prueban Segundo motor En Cumaripa Comunidades esperan Impacientes Esa es la portada Del diario Yaracuy Al día Para este lunes El 9 de octubre Que tenemos Algunas de las informaciones Resaltantes Para el día de hoy La tenemos por acá La portada La portada digital Dime VTR Bueno por aquí Nos envía El sexto Con ciclopaso A beneficio De hogar De niños impedidos Este 14 de octubre El recorrido Será 20 kilómetros Te invitamos A pasear En bicicleta Por Barquisimeto Y Caudares Punto de encuentro Hogar de niños impedidos Dirección barrio El Suspiro Hora 7 de la mañana El encuentro Con los niños de hogar Y palabras De bendiciones Del Padre Onín Para salir A las 8 de la mañana Bueno es que Aquí está La invitación Será este Próximo 14 de octubre 40 kilómetros 40 kilómetros Si Wow Casi El Maratón Son 42 Si pero está en bicicleta Ah bueno Está en bicicleta Orlando Fernández Medina Nos dice Habitantes del sector Las Delicias de Tamaca Derivar Que tienen una semana Sin electricidad Se quemó un transformador Y hasta ahora No hay solución Esas familias Que viven allí Tienen derecho también Dice Orlando Fernández Medina Y nos dejan por acá Una fotografía Lairemo Goyón Que dice que la Masía Mujica También sufren los cortes Eléctricos A la avenida principal Los postes no tienen luz A oscuras Los aparatos Se están dañando Y el reclamo a nadie Porque nadie responde Ahora con borrón Y cuenta nueva Se puso peor Esto de los cortes Dice Lairemo Goyón Bueno son algunos De los tweets Que tenemos Para este momento Por acá Aquí tenemos Otro Bueno por aquí nos dice Buenos días Continúa el lote De escombro Hacia la calzada De la bajada Del guardagallo Hacia la reforma La redoma Tiene que ser redoma No reforma Redoma de Santa Rosa Es un peligro Tiene más de un año En eso Es verdad Todos los días Pasamos por ahí Todos los días Si la bajada Si los escombros Que están ahí Feliz inicio de semana ¿Para cuándo terminan Los trabajos de gas por tubería De gas Lara Que iniciaron en junio 2022 En La Puerta Sector Sur Será que el alcalde De Palavecino Se pasea por la urbanización La Puerta Y vea el estado Inservible de las calles Dice Freddy Hernández Vamos a la pausa 6 y 15 Última pausa comercial Y enseguida Estaremos de vuelta Con masa A través de Promar Televisión Unos cantan Y otros lloran Unos sonríen contentos Otros tristes Y haran vientos Comida y limosna Imploran El madrugonazo Nadie lo hace mejor Es que mi gaita Hoy no suena bien Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo el tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando Por Venezuela Así, así, así Tiene la mi gaita Así, así Tiene la mi gaita Es que la guitarra le da un cúco Un cúco, un cúco Último segmento Por el día de hoy Para este lunes 9 de octubre En donde, bueno Luego de algunas informaciones Algunos reportes Y por supuesto Los mensajes que hemos recibido Para el día de hoy Vamos a tener Para este último segmento Algunas de las informaciones También resaltantes En materia regional Y también en materia deportiva Como siempre Para esta última parte Del programa Hablando un poco De lo que es Los titulares Más destacados De lo que fue El fin de semana Tanto con el diario De la prensa Como también en materia deportiva Junto a Daniel Díaz Amaro 6 y 20 de la mañana BTR Bueno, sí, señores Ya tenemos listo A Daniel Díaz Amaro Buenos días, Daniel Los deportes en El madrugonazo Con Daniel Díaz Amaro Muy buenos días, amigos ¿Cómo están? Feliz inicio de esta semana Es un placer acompañarles Aquí en la sección deportiva Del madrugonazo Por Promar Televisión Sin más preámbulos Vamos a iniciar Para comentarles Cómo marchan Las series de división De la Major League Baseball En la Liga Nacional Ayer terminó El segundo juego Donde los Rangers Colocaron en jaque La serie Al vencer 11 por 8 A los Orioles Mientras que los Astros No pudieron Contra los mellizos Que igualaron la serie A uno Al ganar 6 carreras Por dos Los cuatro equipos De la Liga Americana Descansan hoy Ya que se estará iniciando El segundo juego De la Liga Nacional Entre Bravos Y Phillies Donde el equipo De Filadelfia Ventaja A los Bravos Por un juego Al igual que Los Dino Bucks Sobre los Toyers Que marchan Con esta ventaja Así que hoy Podríamos conocer Si las series Se van a jaque O si se pueden Igualar por bando En fútbol En fútbol Comenzamos con La Liga de España Los resultados Más importantes El Real Madrid Goleó 4 por 0 A los Osuna Este sábado El Sevilla Empató 2 por 2 Con el Rayo Vallecano Y ayer el Atlético De Madrid Le ganó 2 por 1 A la Real Sociedad Y el Barcelona En su visita A Granada Igualó 2 goles Por 2 De esta manera El Real Madrid Queda como líder De la Liga de España Con una ventaja De 2 puntos Sobre sus rivales En la Premier League El Chelsea Sigue iniciando Este buen mes Al ganar 4 por 1 Al Borley El Manchester United Sigue con algunos problemas Pero logró sacar la victoria 2 por 1 Frente al Brentford El Liverpool Empató con el Brighton 2 por 2 Y el Arsenal Sobre la hora Le ganó al Manchester City Por la mínima 1 a 0 De esta manera La tabla queda Con el Tottenham En la punta Al igual que el Arsenal Con 20 puntos Le sigue Manchester City Liverpool Aston Villa Y el Brighton En la Liga Fútbol Les comentamos Que el Deportivo Tachira cerró Este domingo La ronda regular Con su décimo Noveno triunfo Esta vez Ante Estudiantes De Mérida Lo que le permite Avanzar como líder A la fase final En la que se enfrentará Con Puerto Cabello El segundo mejor Así como con Portuguesa Y el Caracas Que ayer aseguró Su pase 1 por 1 Ante el Carabobo Estos 4 primeros equipos Se aseguraron También un pase A la Copa Libertadores 2024 Mientras que el Carabobo La Guaira Metropolitano Que es el actual Campeón nacional Y el Rayo Zuliano Avanzan a la Copa Sudamericana También del próximo año La fase final Va a consistir De 6 partidos En los que cada Combinado Se enfrentará A cada uno De sus contendientes Ronda de la que Seguirán los dos Finalistas Del certamen Que definirán Al campeón En el último Duelo Que los organizadores Preven celebrar A finales Del mes de noviembre En una fecha Aún por concretar Y finalizamos Comentándoles Que el delantero Venezolano José Salomón Rondón Anotó El único Tanto De la victoria Del River Play 1 por 0 Sobre Talleres De Córdoba En la octava fecha De la Copa De la Liga Del Fútbol Profesional Argentino Desde el monumental De Núñez Con este resultado Los dirigidos Por Martín De Michelis Llegan a 19 Triunfos consecutivos Y recuperan El liderato Del grupo A Al sumar 16 puntos Una más Que el independiente De Avellaneda Además confirman Un buen momento Que vive Nuestro venezolano Salomón Rondón Bueno Fue todo un honor Hasta aquí La sección deportiva Del madrugonazo Por Promar Televisión Será hasta mañana Martes Cuando volvamos Con más para ustedes Los deportes En El Madrugonazo Con Daniel Díaz Amaro Gracias a Daniel Por este reporte 6 y 24 Por acá nos dejan saludos Dicen tolerancia Aliviados Todos los pequeños Problemas de la vida Nos dicen por acá Por arroba El Madrugonazo Feliz lunes Escuela Santa Bárbara Cerebra 40 aniversario Con misa Y sesión especial Esta semana También lo dicen Por acá Por el INSA En otro de los mensajes Está cumpliendo año 466 años La ciudad de Trujillo Ah bueno 466 Bueno y salvemos También a Yuyo Fanum Fanum En sintonía Del madrugonazo Ahí está Diego El diario De la prensa De la prensa De la prensa De la prensa Fueron 190 mil De la prensa De la prensa Hacía hace algunos minutos Vamos a ir cerrando El serrano Por el día Simultáneamente nos Claro El 12 ¿Crees que no lo tengo pensado? Lo tengo visualizado Desde hace 3 semanas Aproximadamente Y de Venezuela Ni un milímetro Para nadie Será esta mañana Que tengan feliz lunes Y sigan con más De la buena programación Que les ofrecemos Acá en Promar Televisión El madrugonazo Llega a ustedes En nombre de Clínica de mamas Del Dr. Jorge Uribe Atlantis Solución conveniente Servicio oportuno Pickens Age USA Duracell Comienzo de la Avenida Lara Nuevo siglo Una nueva forma De comprar todo Para tu hogar Huevos el Tunal Calidad superior Casa Pro Home Center Avenida Intercomunal Cabudare Vía Carigua Río Supermarket En la Avenida Libertador Centro Comercial Arena Plaza Río Supermarket Cada vez más cerca de ti Cada vez más cerca de ti